Hola, yo soy Clau Melocotón y les doy la bienvenida a este nuevo video donde vamos a estar hablando, no mentiras, no vamos a hablar, vamos a practicar maquillaje. Así que si tú tienes sombras de Raquel Cosméticos, alístalas en ese mismo instante porque hoy nos vamos a hacer este maquillaje con sombras de Raquel. Sí señoras, todos los productos son de Raquel Cosméticos. ¿Sabes que me llegaron unos regalitos de Raquel, cierto? Bueno, me llegaron tres bolsitas bien cargadas, entonces bueno, se supone, se supone que son para usar. Así que vamos a recrear este maquillaje que lleva, es como un smokey, pero aquí lleva glitter de obviamente Raquel Cosméticos en el tono 1 y es este. No es azul, es morado, por si de pronto la pantalla te está engañando, yo desde acá lo estoy viendo un poco azul, pero es morado realmente, así que no te dejes engañar. Bueno, nada, vamos a comenzar. ¡Suscríbete! 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 Bueno, ¿cómo les pareció? Espero que si no tienen las sombras en este momento, pues puedan adquirirlas y puedan hacerse como este maquillaje. Y también espero que me cuenten en comentarios si lo practicaron en el momento de ver el video y cómo les fue con esa práctica. A mí me parece que no es difícil, pero sí es como un poquito de cuidado, de trabajito. Sin embargo, chicas, ahí les queda el video para que lo vean 40 mil veces si ustedes quieren, para que lo compartan con sus amigas. Me parece que es un maquillaje espectacular, espectacular realmente. Realza muchísimo el truquito de la cinta. Tú sabes que es clave, clave, clave cuando tú quieres que el maquillaje te quede así como levantadito y súper despierto el ojo. Así que espero que se animen a usar los productos de Raquel y que se animen a darme un like y compartir este video en sus redes sociales. Recuerden que las estoy esperando a todas y todos también, claro, obviamente los hombres también son bienvenidos, en mi Instagram donde me encuentran como claumelocotongete. Besos y abrazos para todos ustedes, que Dios les bendiga. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!